¿Qué está pasando para no decair de tanto tiempo a esa niña? Pasamos a otra información y es que hoy se conocen los nominados a los Premios Soberanos. La edición número 36 de Premios Soberanos reconocerá el mejor del arte y del espectáculo llevado a cabo en 2019 y 2020 con el propósito de galardonar la labor de la clase artística. Si ha sido sinceramente afectada por la paralización de actividades públicas que provocó la pandemia COVID-19 a partir del marzo del año pasado. Este martes 27 de abril, tras ponerse en marcha las asambleas de nominaciones y escoger a los que sobresalieron en su área durante los últimos años, se darán a conocer los aspirantes a obtener la tatuilla de los reglones clásicos, Música, Cine y Comunicación. Hoy serán dados a conocer. Vamos, hazme un ángulo aquí, hazme un favor. Hazme un zoom. Por favor. El próximo año, la revelación del año soy yo, con un dembow en los soberanos. Te lo dije hoy. Ya. Claro, claro. Vamos para allá, San Francisco de la casa. Tengan cuenta si me dejan a Don Miguelo afuera. No, no puede, Don Miguelo no puede quedarse afuera en los nominados. Porque con el challenge y con carne, carne. Tiene unos temas fuertes, tengan cuenta, que estamos velando ese proceso ahí. ¿Cuáles son los vanos que estarían nominados por los soberanos? Díganme. Rochi, Rochi, Redé, Rochi, Redé, son muchos. Rochi, el Alfa. Nino Frittal, yo creo. Chimbala. ¿Tú crees? Chado Blanc, que ha hecho padres de dembow, duro. Mucho dembow. ¿Tú entiendes? Hay mucho el Tita que... Chimbala también. Chimbala. El mismo Bullín 47. Don Miguelo Bullín. No sé qué, ya está la Romaría. Romaría, don Jepalo. No, no, revelación. La revelación. Como revelación de años. No, sí, sí, no. Los popis tienen que darme esa copada que tienen. Los popis que pasan una cosita por ahí. ¿Quién? Puede ser que Rochi lo haga. No, no, Rochi tiene que estar dominado. Que hagamos uno premio aparte, diga. Uno premio aparte, diga. Los premios Q de la música urbana. Chelo Chado va para allá. Chelo Chado. No, no, a querer. ¿Quién más puede...? Oigan, no puede estar dominado. Puede estar dominado. El mismo Jomel. Urbano, urbano. Yo Jomel, pero con la cara yo me lo dominan ellos. No, es que ellos son muy rectos. Ellos son muy... Porque es el problema del título urbano de aquí, que son... Hacen unos sonidos temporales. Yo no me acuerdo del tema que ellos pegaron ahora. ¿Me he vivido? No, no. Bien. Ay, 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 ay. Toquichar, dejamos para lograr. Ahora sí. Sí, babón y ganó premio. Toquichar, también. Y esa chuladera que tiene. Y una chuladera, y una sacada de lengua. Sí, sí, la toquichar, empezando demasiado. Un jiterizo licra con una... Sí, Nino, sí. Ya lo mencionábamos, Nino. Oye, lo mencionábamos. Y el fecho, el fecho también. No, no, el fecho no... ¿Eh? No, no. ¿Qué ves? ¿A Nino qué cosas hacen? Nino porque se ha destacado. ¿A quién qué conoces? Estamos hablando de los huevos guapos guapos. Son los urbanos de ellos. Los blanquitos. Ay, ay, ay. Los blanquitos. Porque blanquitos. Myvi lo meten también. A Myvi lo meten. ¿Qué más? A Raffel y Rosales. A Raffel y Rosales. Ja, 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 ja. Ya, ya, ya. Te ponen a moza, la tamarengue. Eddie Herrera no se queda. Eddie Herrera nació con la flor en este país. Eddie Herrera no se queda en los anuncios del presidente. No, no. No, no. Es que Eddie Herrera no se queda en parte. Es paquetito princesa. Ahí te dio. Es galán de merengue. Ten todo premio también. ¿Tú sabes quién te va a llevar un premio seguro? Y hay que respetar tu premio. No, pero eso es otra cosa. No. No, no es que ese tipo es demasiado duro. Es demasiado duro. Y el gran soberano, ¿quién sería? Ya que tú lo mencionabas. El gran soberano, ¿quién puede ser? ¿Quién sería? ¿Quién sería el gran soberano de este año? El gran soberano, ¿quién puede ser? Dime tú, Angel. ¿El cocodrilo se lo ganó? ¿El cocodrilo puede ser? ¿El cocodrilo? ¿Puede ser el cocodrilo? ¿Está bien? ¿Quién más? El gran soberano. ¿Quién más puede ser? Dejame ver. Figura dura. Figura dura de aquí. Domingo Bautista. Domingo Bautista. ¿Va el cocodrilo? Domingo Bautista. ¿Cuál más? Claro. ¿Cuál más? La gente tiene. Para que tenga trayectoria. Marcos Miguel. Marcos Miguel tiene. No, todavía no llega a esa liga Marcos Miguel. Marcos Miguel, ¿no? No, no. Todavía le falta. Lo gritó. Sí, pero hay más personalidades. Puede haber mujeres también. Milagros y más en los días. Milagros. Milagros y más. Tavares. Ya. Alicia. Ya, Alicia. Tengo. ¿Verdad? Nuria, un gran soberano. Ya, sí. Es verdad, señores. Hasta mañana. Siempre lo cobran los tardes aquí, señores. Los Osobrosos. Arroba Neto Flow en Instagram. Neto Flow 5C.